Hola, ¿cómo estáis? Estoy aquí frente a mi set de batería para impartiros, para ofreceros unas clases de batería online gratis que voy a ir publicando a lo largo de la semana, pasando por todos los niveles, por nivel principiante, de iniciación nivel medio y nivel avanzado. Todo esto por apoyar la causa de quedarnos en casa, por convertir estos momentos duros en momentos productivos, en momentos enriquecedores, cambiar el chip y enfocarlo todo esto como una posible evolución con el instrumento, el despertar del interés por la música o por este instrumento. Nivel de iniciación, importantísimo. Pues lo primero de todo, antes de incluso de sentarte la batería, es saber sujetar las baquetas, saber usar las baquetas. Inconscientemente, nuestra mente cree que cuando tocamos la batería, quien tiene que dar el golpe es nuestra mano. Por eso hace el movimiento completo, porque no entiende que quien se mueve es la baqueta y lo único que tenemos que hacer para tocar es hacer que la baqueta viaje y coja su impulso independientemente de lo que movamos nosotros la mano. ¿Apreciáis la diferencia de dar un golpe inconscientemente con nuestra mano? Y dando un golpe haciendo viajar a la baqueta solamente. Para que lo veáis sin baqueta. El movimiento que haríamos, si no sabemos comprender la baqueta, es este. Y el que haríamos ya comprendiendo la baqueta es este. Ambos suenan igual de fuertes. El resultado es el mismo, pero no estamos sujetos a tanto desgaste físico y eso nos permite no cansarnos y acceder a velocidades más altas o requerimientos técnicos, requerimientos complejos. Vale, una vez que comprendemos esto, también es algo que se adquiere con el tiempo, con la práctica, pero nosotros podemos favorecer y acelerar ese proceso. Vamos a coger la baqueta. Es muy importante saber cómo coger la baqueta. Como dato curioso, he analizado en toda mi experiencia como profesor de batería, que las mujeres cogen muchísimo mejor la baqueta que el hombre. La baqueta hay que cogerla con mucha sutileza, hay que abrazarla, no hay que amarrarla con fuerza y con robustez. Tiene que ser una sujeción muy sofisticada, muy fina, para dar lugar a tocar técnicas muy complejas, sofisticadas y elaboradas. Nuestra sujeción va a ser la pinza. Estos dos dedos. ¿Vale? Recordadlo siempre, la pinza. Hashtag la pinza. Nuestro pulgar e índice. Este va a ser el punto de apoyo. Por este punto va a ser por el que la baqueta va a moverse, va a balancear y el resto de dedos lo único que va a hacer es abrazar la baqueta. Ni la va a amarrar fuerte, ni la va a dejar suelta. No tenemos que ver aire entre nuestra mano y nuestro dedo. ¿Vale? Ahora tenemos que estructurar nuestra mente y vamos a tener como concepto cuatro bloques, cuatro pulsos, cuatro tempos, que se van a repetir cíclicamente. Esos tempos van a ser cuatro. Vamos a adaptar esos tempos a una cuenta. Vamos a interiorizar esta cuenta, vamos a repetirla una y otra vez. Se nos tiene que quedar grabado y que nuestra mente a la hora de sentarnos a la batería, a la hora de tocar, esté inconscientemente con esa cuenta. La cuenta es así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Oye, tienes que contar conmigo desde casa, ¿vale? Así es que, que oiga bien tu voz. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, pues ya tenemos lo suficiente para empezar a tocar, no tener malos hábitos, no tener a lo mejor un concepto de base no claro y tirar por otros caminos que al final van a repercutir negativamente. Antes de tocar, importantísimo, si estás en una batería acústica, necesitamos protección auditiva. Este instrumento nos hace estar expuestos a muchos decibelios y pueden crearnos lesiones o pérdidas auditivas. Hay muchas maneras de protegerse auditivamente. Por ejemplo, con estos cascos que tienen una oliva que dentro del oído se expande y hace que esté hermético completamente el oído. También puedes hacer, en vez de con auriculares aislantes, con cascos aislantes que utilizan para obras, para aeropuertos, para sitios en donde estás expuesto a mucho impacto acústico. Ok, pues estamos completamente listos para empezar a tocar. Vamos a poner en práctica esta cuenta. Los que tengáis batería, tocar en la caja. Y los que no tengáis batería, coger cualquier cojín, una caja de cartón, algo, que no te haga buscar el lío con tus vecinos. Y vamos a poner en práctica la cuenta. Vamos a tocar las negras. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Como el ejercicio es muy sencillo y la cuenta ya la tienes interiorizada, concéntrate en el movimiento de tus manos, que sea un movimiento aprovechando al máximo la gravedad y sobre todo manteniendo buena sujeción. Pinza con estos dos dedos y los tres dedos acompañando. Vamos allá otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok, pues vamos con el nivel intermedio. Vamos a ver un ejercicio de coordinación y de sincronización de manos y pies. A continuación os voy a poner la hoja del ejercicio para que podáis pausar el vídeo, verlo con calma, hacer una captura. Muy bien, ¿lo tenéis claro? Vamos a ejecutarlo. Bueno, me he venido un poquito arriba, pero bueno, vosotros tocan a la velocidad que llegáis. No intentéis forzar, ¿vale? Es muy importante ver cuál es el límite cuando el ejercicio empieza a hacer extraños, tu cuerpo empieza a hacer extraños. En ese momento lo que está ocurriendo es que tu mente no está bien conectado con la técnica de tu cuerpo o la técnica no está asimilada todavía a tu cuerpo. Entonces tu mente pide orden de ir más rápido, pero tu cuerpo todavía no conoce ese tipo de movimiento que hay que hacer para llegar a esas velocidades. Se pilla con el tiempo. Poquito a poco, ¿vale? Encontrar vuestro límite y bajar un poquito. No lo forceis el límite. Esa no es la manera. Siempre estar en una zona de flujo, digamos, en una zona en la que la técnica funcione bien, ¿vale? Os aseguro que si hacéis eso, al día siguiente llegaréis y automáticamente llegaréis a más velocidad. Segunda combinación. Tercera combinación. Cuarta combinación. Yo recomiendo muchísimo este ejercicio, a mí me gustó un montón porque gracias a su naturaleza tan básica que el tocarlo no requiere muchísima atención mental, no requiere mucha complicación rítmica, ni nada de eso, ni contar, ni nada. Gracias a ello podemos estar pendientes de cómo está nuestra técnica, qué movimientos hay en nuestro cuerpo, qué inercias estamos tomando. De hecho, yo os recomiendo que mientras estéis tocando cerréis los ojos, hagáis cambios, tendáis a relajar más, tendáis a dejaros llevar más por la inercia y ya vais a ver cómo automáticamente vais a llegar a velocidades muy altas. Segunda combinación. Tercera combinación. Cuarta combinación. Triples. 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 ¡Gracias! Ok, os recomiendo que hagáis 4 repeticiones cada ejercicio Tampoco es necesario estar machacándolo, machacándolo Y sobre todo, si notáis que un día os quedáis atascados, quedáis estancados No fluye bien la técnica, es mejor dejarlo, ponerte con otra cosa Si por ejemplo los pies te están yendo mal, coge un ejercicio de manos Si las manos te están yendo mal, coge un ejercicio de pies Aprovechemos los días buenos, los días favorables de cada parte de nuestro cuerpo De cada faceta que requiere la batería Muy bien, y vamos con nivel avanzado En la clase de hoy de nivel avanzado vamos a ver el redoble Te voy a enseñar a cómo redoblar por la batería con un recurso muy útil y muy económico Vamos a tocar golpes dobles, derecha a derecha, izquierda a izquierda Ayudándonos del rebote de la baqueta y recogiendo con los dedos Muy bien, desgloso la técnica Vamos a dar el primero de los dos golpes Un golpe de brazo bastante fuerte para conseguir un rebote de la baqueta Si lo estamos haciendo bien, la baqueta se nos quedará En esta postura Y lo único que tenemos que hacer cuando esté la baqueta en esta posición Es recoger con los tres dedos sobrantes Sabremos que lo estamos haciendo bien cuando somos conscientes de que el 100% de nuestro primer golpe es brazo Y el 100% de nuestro segundo golpe es nuestros dedos recogiendo Lo que ocurriría con las manos si no tuviese la baqueta sería esto Esta técnica conlleva mucho tiempo, muchas semanas No lo vais a llegar el primer día y lo vais a hacer Pero si de verdad conseguimos dominar esta técnica Vamos a tener muchísimos recursos en la batería Tales como estos Cuando notes a lo largo de los días que ya tu primer golpe es 100% de manos Y tu segundo golpe es 100% de dedos Ve subiendo a la velocidad Evidentemente cuando vamos rápido La recogida de dedos es muy sutil Llegaría a decir que es hasta un mini estímulo que le damos a la baqueta para que vuelva Bueno pues hasta aquí la clase de hoy Ha sido un verdadero placer haceros pasar este rato enriqueciéndoos con este instrumento tan bello como es la batería O los que no conocíais desde dentro la batería os haya generado algún tipo de interés y haya creado algún futuro baterista Así es que nada, mañana tenemos la segunda lección Os espero allí a todos Y ya sabéis, por la causa, quédate en casa Y nos vemos